¿Sabías que Bellavista antes era el sector donde estaban las casas campestres? Esas donde las familias adineradas iban a peranear. Ya en 1914 se empezó la parcelación de los terrenos y la construcción de las viviendas de personas prestantes como Ricardo J. Alfaro, María Osa de Amador, Arturo del Valle, Rodolfo Chiari, entre otros. Limitando con la exposición, encontraremos casas del mismo estilo bellavistino, que mezcla elementos neocoloniales, neoclásicos, modernos, entre otros. Si notas, las calles no tienen un tramado igual al de la exposición. Cada barrio se hizo independiente sin planificar su continuidad. Este corregimiento destaca también por los edificios modernos y contemporáneos, igualmente joyas de la arquitectura en Panamá. O Barrio, uno de los barrios del corregimiento de Bellavista. Anteriormente aquí se ubicaba el hipódromo Juan Franco, donde ocurrió el magnicidio de Ramón en 1955. Estos terrenos eran la finca de Nicanor de O Barrio. En 1956 cierra el hipódromo y los terrenos comienzan a urbanizarse para familias de alto poder adquisitivo. Si damos un paseo veremos muchos edificios modernos y contemporáneos. El Cangrejo, fundado en 1950 como una zona moderna de la ciudad de Panamá en la época. En este barrio podemos disfrutar de parques recreativos, áreas verdes, comercios, restaurantes y bellos edificios. Con sus acabados curvos, con aleros, quiebrasoles, grandes balcones, terrazas, de estilo orgánico, moderno, tropical, entre otros. Que nos hablan del sublime estilo arquitectónico de hace unas décadas. Gracias.